El líder nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, se dijo respetuoso de la decisión de Margarita Zavala de haber renunciado al partido y lamentó no haber podido convencerla de que abandonara esa idea. Admitió que con su renuncia beneficia al PRI y a Andrés Manuel López Obrador, pero resaltó que desde que se formó el Frente Ciudadano por México, va en primer lugar en las encuestas. De acuerdo con un informe de la organización Borde Político, el 90% de los senadores de México están muy mal o reprobados en sus actividades legislativas, pues 116 de los 128 senadores obtuvieron una calificación menor a 60 puntos. Con respecto a su trabajo, el informe evalúa los puntos de acuerdo presentados, sus iniciativas, rol político, asistencias, influencia en redes sociales y su 3 de 3 por mencionar algunos puntos. El documento detalla que solo 12 de los 128 senadores obtuvieron una calificación satisfactoria por su trabajo. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación por homicidio culposo en contra de los propietarios de nueve inmuebles que se derrumbaron el pasado 19 de septiembre con el sismo. Se indagarán las posibles responsabilidades por irregularidades en la construcción que llevaron al derrumbe de los inmuebles y que dejaron más de 58 víctimas mortales. Entre los inmuebles que serán investigados se encuentra el Colegio Repsamen. Habitantes del municipio de Zitácuaro, Michoacán, formaron un grupo vecinal de autodefensas para hacer frente a la ola de robos que asusta a su comunidad. Expresaron que se cometen atracos todos los días, que van desde robos a tiendas de abarrotes hasta el hurto de vehículos y las autoridades no han hecho nada al respecto para combatirlos. Por ello, este lunes entregaron un informe al alcalde de Zitácuaro para notificarle sobre su plan de acción sin 72 horas no responde. Un grupo de mujeres denunció anonimato que en la colonia 20 de noviembre en el estado de Puebla, existe una casa de citas donde 30 mujeres son explotadas, incluidas varias menores de edad. Señalaron que al día se les exige tener hasta 16 relaciones sexuales, por las cuales cobran 150 pesos, pero de esa cantidad solo reciben un 40%, es decir, 60 pesos.